La luna y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se saca del río, el torito se mete en el agua embistiendo al verde que se ha ido. Ese toro enamorado de la luna que abandona por las noches la maná, es pintado de amaco la llave y tuna y le puso companero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de los cielos le vayan de plata, y el torito que es bravío de casta valiente. Y el rocío de las flores le lavan la cara. La luna Quitando y corpiando con valentía Está sobre la arena del redondel El garbo y la fragancia de Andalucía La tiene la muleta del cordobés Hay cordobita la llana Y le das al mundo entero los toreros de más fama. Manuel, venite el cordobés Tú eres el arte de la torería No ha habido nunca y ni puede haber Otro torero de más valía Domina los toros y es todo bondad Corazón de oro y artista genial No puede ser, no puede ser Que hay un torero de más alejo y cordobés Estalla en ovación en la plaza entera El toro sin puntillas roba tus pies Están lloviendo flores sobre la arena Premiando la pena del cordobés Olé con un estalero Está llenando la historia Con la gloria de un torero Manuel, venite el cordobés Tú eres el arte de la torería No ha habido nunca y ni puede haber Otro torero de más valía Domina los toros y es todo bondad Corazón de oro y artista genial No puede ser, no puede ser Que hay un torero de más alejo que el cordobés Monaje de luces y negra montera Tarde de toro en la plaza reverbera Cuando se mezclan sol y mantilla Salen al ruedo las pies a escuadrilla Agil y airosa la música suena Truje transida de ardor la rueda arena De pronto se abre el torino Yo siento un ansia febril Y solo tengo ojos para mi torero Tengo miedo, torero Tengo miedo, torero Tengo miedo cuando se abre tu capote Tengo miedo, torero De que al borde de la tarde El temido grito flote Pero cuando, torero Jugueteas con la muerte Yo me olvido de mi miedo Y en ti creo, torero Te jaleo, torero ¡Ole, torero! Solo en la plaza tu arte campea Nadie en el ruedo te gana la pelea Borda tu capa de grana y oro Mil maravillas Mil maravillas delante del toro Y en tu muleta Terrazo florece Rosas de sangre Que a cada lance crece Y cuando entra a matar La gente se pone a gritar Y solo tengo ojos para mi torero Tengo miedo, torero Tengo miedo, torero Tengo miedo cuando se abre tu capote Tengo miedo, torero De que al borde de la tarde El temido grito flote Pero cuando, torero Jugueteas con la muerte Yo me olvido de mi miedo Y en ti creo, torero Y en ti creo, torero Te jaleo, torero ¡Ole, torero! ¡Ole, torero! La guitarra Los palillos Y una copa De buen vino En la fiesta Señorito Y flamenca De tronillo Una bata de volante Negra con una regrana En un son de soleares Por el suelo se derrama Casi al filo de la aurora Cuando todo es sangre y fuego A la fiesta En una copla Llega el toro De los celos La guitarra Los palillos Y una copa De buen vino En la fiesta Del cariño No llego a la calle Al río No llego a la calle No llego a la calle Y en la fiesta Una bata de volante negra con una alegrana en un son de soleares por el suelo se derrama hacia el filo de la aurora cuando todo es sangre y fuego a la fiesta en una copla llega el toro de los celos de los celos